Entonces, ustedes me mandaron directamente a las garras de esa... de esa... Una bruja, ya lo entendimos, señor Orías. Tampoco es para tener tanto miedo. Somos niños y pudimos contra ella. Lagartos, por favor, no molesten al señor Orías. Él tiene derecho a sentir miedo de la señora Zaira. ¡Alto ahí! Yo no soy cobarde. Pero es que ella parece ser tan amable. Dulcecito por acá, pudincito por allá... Y esas son las peores hechiceras, las hipócritas, traicioneras, mortales. De haberlo sabido, nunca me hubiera parado en ese mesón. Mejor pensemos en otro plan, Lagartos. Él está muerto de miedo. No le tengo miedo a nada ni a nadie. He visto muchas cosas en esta vida y nunca temblé. Usted es fuerte. La bruja Zaira realmente solo es peligroso para quien es débil. Animalitos, niños... Ella los atrapa y los entrega para que su jefa hechicera los sacrifique. Ella sí da miedo, la jefa hechicera, Ravenna. Entonces, señor Orías, ¿cree que podrá ayudar a los lagartos? Yo solo espero que la bruja Zaira no quiera sacrificar a un viejo zapatero. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cuál es el plan? ¿Qué tengo que hacer? Es fácil. Hay un cuarto donde la bruja tiene animales y hasta niños presos. Solo tiene que seguirla así. Mire, de puntitas, despacio, para que nadie se dé cuenta. Entonces, entra al cuarto y abre el cerrojo de la ventana. Así nosotros entramos. Yo no quería perjudicarlo ni a él, ni a su familia. Por eso, yo no le conté nada a nadie. Pero tuve mucho miedo por mí, ¿entiendes? Claro. Embarazada y sola debió haber sido terrible. Solo podía pensar que si alguien descubría que estaba embarazada, iba a ser juzgada y castigada. Al final, yo era una mujer soltera. Es verdad. Si se enteraban... Podría haber sido apedreada. ¿Te imaginas eso? Yo no podía dejar que eso me pasara a mí o al bebé que llevaba en mi vientre. ¿Y qué hiciste? Tomé la única salida que me quedaba. Huí. Huí del campamento. Me exilé en el desierto. Decidí criar a mi bebé muy lejos de Israel. Cualquier cosa era mejor que poner en riesgo su vida. Fuiste muy valiente. Debes haber sufrido muchas dificultades. No fue nada fácil, Darda. Embarazada. Sola. En la aridez del desierto. Corriendo todo tipo de riesgo. Animales salvajes. Bandidos. Pero Dios me ayudó. Y sobreviví. ¿Diste a luz sola? Sin que nadie te ayudara. Sí. Encontré una caverna. Y fue ahí donde tuve a Aruna. Realmente fuiste muy valiente. Eso no fue nada. Ante tantas dificultades. Creo... Creo... Que ese fue el tiempo más feliz de mi vida. Tenía a mi hija en mis brazos. Y ella era... Tan perfecta. Tan linda. Hasta que un día... No sé bien cómo sucedió. Yo comí algo que me hizo mucho daño. Creo que yo consumí alguna hierba que debía ser venenosa. O tal vez te hizo daño un animal, un bicho, o también... Sí, puede ser. Pero... Pero eso no importa. Lo importante es que... Yo comencé a sentirme muy mal. Mareada. Sofocada. No podía respirar bien. Entendí que estaba muriendo. ¿Y qué hiciste? Tuve mucho miedo. Yo no podía morir y... Dejar a mi hija ahí... A merced de los peligros del desierto. ¿Te imaginas? Abandonar a una bebé sola en una caverna. Ella nunca iba a sobrevivir. Pero ¿cómo lograste salir de esa situación? Busqué fuerza en Dios. Oré... Con mucha fe. Pedí protección. Y entonces reuní... La energía que me quedaba. Y subí a una carreta. Era la última posesión que me quedaba. Y volví al campamento. Trayendo a mi bebé. Señora, ¿qué tiene? ¿Está enferma? Después de que dejé a mi hija... A salvo en manos de ese niño. Yo perdí el sentido. No sé bien cómo sucedió. Solo sé que fui encontrada... Desmayada... Dentro de la carreta... En medio del desierto. ¿Quién te encontró? Una caravana de comerciantes. Ellos fueron buenos conmigo. Me ayudaron. Me cuidaron hasta... Que me reestablecí. Ellos querían que me fuera con ellos. Pero cuando decidieron seguir su viaje, yo... Preferí quedarme. Desde entonces vivo sola. Desde entonces vivo sola. De vez en cuando yo... Vuelvo al campamento. Para ver cómo está Aruna. Para incluso a lo lejos... Saber... Si mi hija está bien. Pero después de que te recuperaste... ¿Por qué no fuiste a buscar a tu hija? ¿Por qué preferiste vivir apartada? Aruna ya se encontraba a salvo. En una tienda... Protegida del calor. Del frío. Bien alimentada. Y lo más importante para mí... Formaba parte de una familia. Yo no podía privar a mi hija de eso. Yo no podía condenar a mi hija a vivir en peligro. A la intemperie. Tomaste una decisión de madre. No estés triste. Por favor. No le cuentes a nadie esta historia. No quiero perjudicar a Aruna... Ni a la familia que la recibió. Por favor. No quiero arruinar la vida de nadie. Prométeme que no lo contarás. Por favor. Te lo ruego. Por favor. Confía en mí. No contaré nada. Incluso porque... Si alguien debe contar la verdad... Ese alguien no soy yo. Serás tú. Estoy muy animado por mi boda con Samara, señor Kamuel. ¿Tú no lo estás, Samara? Tú sabes muy bien cómo me siento. ¿Lo puedo imaginar? Nerviosa. Todas las novias se ponen nerviosas. Pero estate tranquila. Yo sé que seremos muy felices. Tu entusiasmo me llena de alegría, Abel. Yo también creo que ustedes serán muy felices. ¿Ya saben dónde vivirán? Pueden vivir aquí, si quieren. De ninguna manera. No quiero ofenderlos y agradezco la oferta. Pero creo que es importante que tengamos nuestra tienda. Pero puede ser por aquí, cerca de la suya. Para estar cerca de la familia. ¿No sería bueno, Samara? Excelente. Las cosas no podrían ser mejores. Creo que todo va marchando muy bien. Si me lo permiten, debo irme. Es hora de entrenar para la guerra. Hasta luego, mi amor. Yo te acompaño. No lo soporto. No soporto a este abejorro. No voy a poder sobrevivir en este matrimonio. Prefiero la muerte. ¡La muerte! ¿Qué quieres ahora? Eres muy infeliz, hija. No me gusta verte así. Lo soy y mucho. No entiendo. Tú siempre estuviste a mi lado, mamá. Siempre fuiste mi aliada. Siempre fuiste mi maestra. Ahora estás contra mí. No estoy contra ti. Estoy a favor de este matrimonio. Eso es todo. Tú sabes cómo deseaba ser madre de la señora de Israel. Te ayudé a conquistar a Josué cuanto pude. Pero no funcionó. Esa es la verdad. Hasta una rata cananea conseguimos para eso. Y tú sabes muy bien cómo terminó esa historia. No tienes que recordármelo. Pero es bueno no olvidarlo. Las dos nos salvamos por poco. Y pagamos un precio muy alto por eso. Por Josué yo pago cualquier precio. Nosotras matamos a esa cananea. Y no me molestaría nada matar a otras diez como esa maldita de ser necesario. Yo tengo que casarme con mi hombre. Hija, tú sabes que soy práctica y realista. Una persona triunfadora debe saber cuándo perdió una batalla. Para que en el futuro pueda ganar otras. Pueda ganar la guerra. Josué se comprometió con Aruna públicamente. Ya no hay vuelta atrás. Sí la hay. No vale la pena, hija, que te quedes soltera. Cuando hay un joven guapo, rico y de buena familia que quiere casarse contigo. Y ese joven maravilloso se llama Abel. Abel. Mamá, si te digo que existe una forma infalible para separar a Josué de Aruna, ¿volverías a estar de mi lado? Ay, solo estás fantaseando. No, no es eso. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacer que Josué se decepcione para siempre de esa desnutrida. ¿En serio? ¿Y cómo sería? ¿Cómo que usar al soldado enmascarado contra Aruna? Mi plan es perfecto, mamá. Presta atención. ¿Recuerdas que hace tiempo Josué le dijo a Aruna que ella no debería arriesgarse más en combates? ¿Que ella no debería usar el disfraz de soldado enmascarado? Sí, lo recuerdo, pero ¿eso qué tiene? Ella no va a usarlo, no va a querer decepcionarlo. ¿Quién dijo que no? Ya puedo ver la cara de decepción de Josué cuando se entere de que esa mosca muerta no cumplió con su palabra. Realmente estaría decepcionado. Él perdería la confianza en ella. Pero no lo entiendo, ¿cómo piensas poner tu plan en práctica? Aruna no se pondrá esa ropa, no podemos obligarla. Ella no, pero otra persona. ¿Quién? ¿Quién haría algo así? El abejorro. ¿Abel? Ay, claro, ese hombre tiene que servir para algo. ¿Quieres hacer que Abel aparezca como el soldado enmascarado para que Josué piense que fue Aruna? Exactamente. Después de eso, Josué no querrá volver a ver a esa lagartija descarada. Sin duda. Él se sentiría traicionado. Terminaría todo. Y estaría libre para ti de nuevo. Hija mía. Estás madurando. Estás aprendiendo a pensar con tu propia cabeza. Muy bien, querida. Ahora solo debo convencer al abejorro de participar en mi plan. No será difícil. Él está loco por ti, hija. Hará cualquier cosa para tratar de conquistarte. ¿Podemos hacer esto? Ay, qué bueno ver que el movimiento mejoró de nuevo. Mis pudincitos se olvidaron del sabotaje de la comida. Solo espero que esos lagartos pegajosos no intenten nada más para perjudicarme. Cómo me gustaría ponerles las manos encima. Así aprenderían una buena lección. El nuevo empleado lo está haciendo muy bien, ¿eh? Y es tan guapo. Ese bigote me parece encantador. ¿No les parece? Así es. ¡Orias! ¡Orias, ven acá! ¡Ven, ven! ¿Ustedes qué esperan? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¿Yo hice algo mal, señora? No, al contrario. Quiero elogiarte, Orías. Lo estás haciendo muy bien en tu primer día de trabajo. Se nota que no te cansas fácilmente. Eres tan fuerte, tan vigoroso. Eres tan imponente, tan viril. Es extraño que un hombre como tú esté solo en el mundo. Dime, ¿por qué eres soltero, eh? Yo no soy soltero. Estoy muy bien casado. ¿Ah, sí? No me digas. Sí le digo. Y amo mucho a mi esposa y a mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Y ellos dónde están? Dime, ¿y si amas tanto a tu familia? ¿Por qué viniste solo hasta aquí? Ay, señor, es una larga historia. Tuve que abandonar a mi esposa y... ¿Abandonaste a tu esposa? Fue por alguna traición, ¿eh? No, nada de eso. Ay, pobrecito. Debes haber sufrido tanto al abandonar a tu familia. Pero nada que el tiempo no cure. Muy pronto, Orías, vas a encontrar un nuevo amor. Usted no lo está entendiendo. No, no tienes que explicarme. No tienes que explicarme. Yo sé que muy pronto encontrarás a una mujer madura, solitaria como tú, y lista para entregarte todo su afecto y cariño. Con permiso, debo atender las mesas. Con permiso. Se separó de la mujer. Está más libre que un pajarito, listo para aterrizar en un nido bien calientito. Aterrizar, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Ay. ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor guarda tu espada antes de que te cuente lo que descubrí. Puedes hablar, Samara. Mi espada piensa mejor que yo. Saqueo y Chaya se van a casar esta noche. Será una ceremonia sencilla en la tienda de Eleazar. ¡Maldito Saqueo! Se hubiera logrado mutilar su rostro. Estuve tan cerca y ahora se va a casar con mi Chaya. Los novios deben estar tan felices. Su felicidad solo va a servir mi sangre aún más. Pues si yo fuera tú, no me perdería esta ceremonia. ¿Para qué? No hay nada más por hacer. A menos que quieras que rapte a Saqueo de nuevo. Nada de eso, Tobías. Claro que no debes hacer nada contra ellos. ¿Acaso olvidaste lo que hablamos? Ahora eres un nuevo Tobías. Y ese Tobías jamás haría nada para arruinar un día tan especial. No lo puedo creer, Aruna. Después de todos estos años, después de todas las dificultades que nuestro pueblo sufrió en Egipto y en el desierto, estamos a las puertas de nuestra segunda gran victoria en Canaán. Veo que tienes confianza. Me gusta verte así, mi amor. Y no podría ser diferente. Dios me ordenó ser fuerte y valiente. Me aseguró que conquistaría todas las tierras que pisará. No puedo no sentir seguridad. Si me permite, Señor, yo tampoco me puedo imaginar qué podría salir mal. Sí. Claro que por otro lado, yo pienso en la seguridad de todos. El Señor está con nosotros, pero toda guerra tiene sus riesgos. Hay pérdidas inevitables, el precio de los grandes desafíos. Algunos tienen que entregar su vida por la felicidad de muchos. Yo me preocupo por ti, Josué. Sé que eres un gran guerrero, que Dios te protege, pero temo tanto a la maldad de los hombres. Mi amor, aunque muriera luchando para reconquistar nuestra tierra, moriría feliz. Ese es mi destino, la misión que Dios me ordenó cumplir. Es por eso que estoy vivo. Lo sé. Es que yo no sé qué haría sin ti. El reino de Ai va a ceder ante nuestro ejército y yo volveré de esta nueva batalla. Ya lo verás. Estoy soñando o eso es de verdad. Si es un sueño, somos dos soñadores. ¡Alto ahí! ¡Deténganse en nombre de Durgal el Supremo! ¿No oyeron a los soldados, caballitos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué tipo de negocios los traen hasta aquí, al reino de Ai? ¿Negocios? 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 ¿Nuestro negocio? ¡Feroces soldados de Ai! ¡Es la alegría! ¡Azulia, la mía, la nuestra! Nuestras armas son afiladas como sus espadas, puntiagudas como sus lanzas. Pero en vez de abrir heridas, producimos sonrisas. Nuestra puntería... ¡Nuestra puntería! ¡Siempre es dar gusto en la felicidad! ¡Muy bien! ¡Que suenen los tambores para anunciar! ¡Qué frustrante! ¡Más fuerte tambor! ¡Reciban a los Altimbanquis de Canaán! ¡Los más grandes artistas ambulantes! ¡Desde Jerusalén hasta Enebrón! ¡Hacemos malabarismo! ¡Equilibrismo! ¡Trucos impresionantes! ¡Contamos las mejores historias! ¡Y cantamos las más lindas canciones! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y también bailamos! ¡Sí! ¡Que es solo una pequeña muestra! ¿Tú qué dices? ¿Sabes qué? ¡Que entren! ¡Todos son bienvenidos a la ciudad de Ai! ¡La ciudad necesita algo de diversión! ¡Abran las puertas! ¡Adelante! ¡Adelante, Santipanquis! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando les v regulate! ¡Abran las puertas de기entes! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas de que buscabi! ¡Plue! ¡Abran las puertas! ¡Ah! ¡Jibar! ¡Fue un golpe bajo! Viste que me distraje un momento cuando Jibar desarmó a Yopli. Tienes que estar más atento, Malaquías. Los cananeos pelean muy bien. ¿Qué va a suceder en la guerra si te distraes cuando algo más llame tu atención? ¿Acaso quieres morir? Eso no sucederá en una batalla. Parece que no me conoces. Yo sé bien cómo son los cananeos. Aunque... ¿Qué Malaquías? Nadie conoce mejor a los cananeos que tú. ¿Qué estás insinuando? Todos lo saben. No es secreto que si alguien tiene intimidad con los extranjeros, ese alguien eres tú, el gran guerrero Salmón. No digas tonterías. Disculpa, Salmón. Pero no es una tontería. Es cierto. Tú exageras un poco en tu amistad con esa gente. Los recibiste en tu propia tienda. A la familia de una prostituta. No es gente con quien se deba convivir bajo el mismo techo. Imagínate. Una prostituta sin oficio ni beneficio. No se atrevan a hablar así de Raab. Está siendo ingenuo al darle tanta confianza a una mujer perdida como ella. Raab pudo haberse equivocado en el pasado. Nunca ha ocultado eso. Pero ella se arrepintió y le dio otro rumbo a su vida. Encontró a nuestro Dios. ¡Ella es otra mujer! Ahora ella merece tanto respeto como cualquiera en este campamento. Por favor, Salmón. No compares a esa meretriz con nuestras mujeres hebreas. Con nuestras madres. Nuestras esposas. ¿Lo ves? No solo yo pienso así. El problema no es solo Raab. Los demás tampoco valen nada. Esos extranjeros solo son un montón de idólatras. Y andando con ellos, te estás rebajando, Salmón. ¡Dejen de hablarle así a mi hermano! ¡O se las verán conmigo! ¡Basta! ¡Terminen ahora mismo! ¡Kenaz, por favor! Dirige el resto del entrenamiento. Yo me voy. Llevaré a Lila a casa. Ya no tengo cabeza para entrenar. ¡Salmón! Yo me encargo, Salmón. ¡Vamos, hombres! ¡Se terminó el descanso! ¡Todos en formación de combate! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Por qué me hicieron mirar al sol? ¿Por qué? ¡Ahora ya no veo nada, 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 nada! ¿Tienes la certeza de estar ciego? Estoy completamente ciego. ¿Cuántos dedos estás viendo? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos? ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Y no hablemos más del asunto! ¿Dónde está mi novia? Voy a buscarla. ¿Dónde está mi pineya, mi dulce pineya, mi dulce pineya? Solo ya puede tranquilizarme en estas tinieblas. ¿Dónde estás? Aquí estoy, mi amor. Mi dulce pineya, déjame besar tus labios. Ven, pineya, con tu boca dulce y suave. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese no es el aliento de mi pineya! ¡Esto parece el aliento de un viejo toro! ¡Ya, ya, 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 ya! Ojalá que sepan lo que están haciendo, lagartos. Dime, papá, en cuanto terminamos, en cuanto terminemos aquí, vamos a entrar con la carreta a las calles de la ciudad. Debemos recabar toda la información sobre la geografía de la ciudad, el número de soldados, todo por Israel. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Shalom! ¡Shalom, Laís, qué agradable sorpresa! Creo que no llego en un buen momento. No quiero interrumpir. Para nada, no interrumpes nada, ¿no, Kale? Es un placer recibirte, siéntate. Ve, siéntate. Tendremos el placer de tu compañía. ¿Recuerdas a Laís, Aksa? Ustedes se conocieron en la boda de Boan. Claro que la recuerdo. ¡Qué bueno que vienes a visitarnos! Aprovecha y come con nosotros. Está delicioso. Modestía aparte. Sí, está bueno. Ni sé cómo agradecer su hospitalidad. Ustedes son siempre tan amables. ¿Está sabroso? Mucho. Cocina muy bien, señora. Pues ven siempre que quieras. Aksa y tú tienen casi la misma edad y podrían ser amigas, lo que sería un gran placer para nosotros. ¿Onoiru? Sí, sí, claro. Disculpen. Hace tanto que no tengo un momento como este. Y una comida en familia. Realmente solo entendemos lo importante que es la familia cuando la perdemos. ¿Oíste eso, Iru? A ver si aprendes. Kalef, por favor, ahora no. Querida, puedes contar con nosotros cuando lo necesites. Sabemos de tu dolor. Sabemos de la nostalgia que está presente. Pero la fe en Dios nos cura las heridas. Tu tristeza va a pasar. Y también puedes contar conmigo. No, no puedo. No. Ay, no quiero abusar de su hospitalidad. Aburrirlos con mis problemas. Nos estoy molestando. Imagínense. Vine a hacer una visita y acabé llorando, lamentándome. Ay, qué vergüenza. Yo vuelvo otro día cuando esté más tranquila y animada. No, no, de ninguna manera. No dejaré que te vayas así, alterada. No nos molestas en nada, Laís. Ay, ya abusé demasiado de su hospitalidad. Vuelvo otro día. Lo prefiero así. Gracias, señora Noemí. Es usted muy buena. Me recuerda mucho a mi madre. Gracias a usted también. Es tan generoso. Es un hombre admirable. Pobre. Realmente necesita apoyo. Sí, hasta es su amiga, hija. Laís parece una mujer buena. Es muy difícil vivir sola. Sin una familia. Ella debería conseguir un buen esposo pronto. Sí. 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 Irú, es una joven muy bonita, ¿no crees? Lo es. No lo noté, papá. Fue horrible, mamá. Todos estaban atacando a Salmón, diciendo que es amigo de los extranjeros y peor, que se relaciona con una prostituta. Lo siento mucho, hija. Pero no todos piensan así. No te ven así. Yo lo sé, mamá. Y también sé que Dios no me ve así. Y eso es lo que importa. Pero la cuestión es que Salmón no debería pasar por una humillación como esa. No por mi culpa. Eso es lo que más temía que pasar. Salmón es un hombre tan bueno, tan generoso. Y está teniendo problemas por mi culpa. Justamente por ser un hombre bueno. Él te ve diferente, hija. Sí, mamá. Pero yo no quiero que él sufra. Ya hasta tomé una decisión. ¿Qué decisión? Yo amo a Salmón, mamá. Y tú sabes cuánto. Pero por su propio bien. Debo mantenerlo en secreto. Nosotros nunca estaremos juntos. Pero esa decisión no es tuya, hija. Y si es voluntad de Dios que ustedes estén juntos. Él nos mostrará qué hacer, mamá. Pero en cuanto a mí, tengo que alejarme de Salmón para no hacerlo sufrir aún más. Y si es la voluntad de Dios que estemos juntos. Dios proveerá. No entiendo, Salmón. No entiendo. ¿Por qué estaban diciendo todo eso sobre Rath? A veces la gente habla sin pensar, Lila. ¿Por qué la estaban llamando prostituta? ¿Qué es prostituta, Salmón? ¡Habla, Salmón! ¿Qué quiere decir? No importa, Lila. No es asunto para niños. No necesita saber lo que es. Basta saber que es una ofensa muy grave. Rath es muy buena. ¿Por qué no la quieren? Es difícil de explicar. Lila, la gente no conoce a Rath como nosotros la conocemos. No saben cómo es ella de verdad. Ellos piensan que ella, que su familia, que su huma, que todos los extranjeros son peores que nosotros. ¿Pero por qué serían peores que nosotros? ¿Qué cosa mala han hecho? Muchos piensan que esa gente está alejada de Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? La verdad es que ellos están siendo prejuiciosos. ¿Pero eso qué quiere decir, Salmón? Es cuando piensas que las personas diferentes a ti son peores que tú. Lila, cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier lugar, merece respeto. Si incluso Dios, que es perfecto, y con toda esa razón podría pensar que somos peores que Él, no piensa de esa manera. Imagínate nosotros. Pero lo mejor de todo es que Rath cree en el Dios de Israel. Ahora que Rath y todos los extranjeros están viviendo aquí, todos van a conocerlos y cambiarán de opinión. ¿No, Salmón? Cuando ellos vean que los extranjeros son buenas personas, no van a atacarlos. ¿No? Eso espero, Lila. Eso espero, hermanita. Lila. Vuela, pajarito. Vuela la libertad. Cuando pasas encima de la señora Zaira, ¡haz popo encima de su cabeza! Otro triunfo de los lagartos pegajosos. Dos animalitos libres. Ahora vámonos. ¡Ya es hora de la comida! Mimi y Momu tienen que ponerse muy gorditos para que... Esto solo puede ser obra de esos pegajosos... Niñitos entrometidos. No saben lo que les espera. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuden a su magnífico rey! ¡Ayuden a su rey! ¡Me estoy muriendo de melancolía! ¡Nadie me divierte en este palacio! ¡Traigan a alguien que sí me haga reír! ¡Nada! Ni una sonrisa forzada aparece en estas bocas cerradas y amargas. ¡Por favor! ¡Sólo queremos divertir a Durgal, el Supremo y a su corte! ¡Pueden registrarnos! ¡Vamos, regístrenos! ¡Sólo encontrarán trapos, máscaras, pelucas, dientes postizos! Es inútil, papá. Esos hombres nunca aprendieron a reír. ¿Y si aprendieron? Ya lo olvidaron. Y ante los encantos de una linda mujer... ...¿también son capaces de resistirse? Es inútil, Adelia. Es inútil. Están hechos de piedra. Solo eso puede ser. ¡Ah! ¡Eso es! ¡No van a reaccionar! ¡Vamos, grupo! Mejor vámonos. Es inútil. ¡Vámonos! Tema, creo que será más difícil de lo que pensaba. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Shalom! ¡Shalom, amigos! ¡Pasen! ¡Shalom! ¡Bienvenidos! ¡Shalom! ¡Gracias por recibirnos, sumo sacerdote! ¡Shalom! Es un placer poder servir a Dios a través de nuestro pueblo. Siempre es una alegría para Eleazar celebrar la boda de gente tan buena y obedientes a Dios. ¡Ay, yo estoy un poco nerviosa! Es natural, hija. Todos lo estamos el día de nuestra boda. Sobre todo cuando ya se intentó una vez y el novio no llegó. ¡Gesana! Lo importante es que Zaqueo logró liberarse del peligro. Y ahora está aquí para convertirse en el feliz marido de la bella Chaya. ¡Ay, ni lo digas! Y que Dios les dé mucha paz a partir de ahora. ¡Emuna! ¡Emuna! ¡Mi amor! ¿Vas a salir, hijo? ¿A dónde vas? Samara me comentó que Zaqueo y Chaya se casarán esta noche. Quiero verlo de cerca. ¡Samara! Me hubiera enterado de una forma o de otra. Ni pienses en cometer otra locura, Tobías. Eso es. Debes quedarte aquí, con nosotros. No hay nada que puedas hacer. No se preocupen. Sé muy bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué tenías que contárselo, Samara? Ah, papá, fue sin querer. Yo pensé que tal vez... Ahora va a intentar impedir esa boda nuevamente. Él puede cometer alguna locura. Tengo que ver cómo resuelvo esto. Por favor, Kemuel, no dejes que nuestro hijo se pierda de nuevo. Tienes que impedirlo. Iré corriendo a la tienda de Josué. Él sabrá qué es lo que hay que hacer. Heraldo, si este tedio continúa por mucho tiempo, quiero que elijas a uno de los nobles para ordenar que sea decapitado. ¿Yo? Pero, soberano, yo no tengo nada contra ninguno de ellos. Todos ellos son culpables de algo y entenderán el motivo del castigo. Vaya, es mi efusivo hermano. Bienvenido, Kamil. Kamil. ¿Algún problema? Mi hija está muy débil, Yusuf. Al borde de la muerte. ¿Sabes qué va a suceder si muere? Voy a esparcir tus pedazos por todos los reinos de Canaan. ¿Qué dijo? ¿Cómo se atreve? ¿Qué significa esto? ¿Están peleando ante mi suprema presencia? Quiero que me expliquen esto ahora mismo. Mi hija se enfermó en la mazmorra, majestad. Y él decidió por su propia cuenta dejarla allí, a pesar de que podía morir. Melina es mi esposa y tengo todo el derecho a hacer... Ya, dos, los dos. Ayer, Yusuf se quejó porque Kamil decidió el castigo sin consultarlo. Ahora es Kamil quien acusa a Yusuf de decidir por cuenta propia. ¿Qué está sucediendo? Ustedes dos eran tan amigos, tan unidos. Ahora siempre pelean. No puedo permitir esto. Hermano, debo decir que solo... Aún no he terminado, Kamil. Así rompes el elegante hilo de mi argumentación. Lo encontré. Ustedes dos son los pilares de nuestro reino. Si esos pilares no existen, es decir, si tengo que ejecutarlos a los dos, el reino de Ai se desmoronará como las murallas de Jericó. Y mi trono se desmoronará también. Y eso es algo que no voy a permitir. ¿Entendieron? Sí, soberano. Perfectamente, majestad. Espero que sí. Porque otra pelea entre ustedes dos y entonces la pelea será conmigo. Con Durgal, el Supremo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Ya pudiste hablar con Kalev después del regreso de Iru? Aún no, mi amor. Estoy un poco preocupada. Me di cuenta de que Iru se sintió muy mal por lo que Kalev dijo delante de la gente. Disculpen que me meta, pero creo que Kalev fue muy riguroso. Lo fue, sí, pero hizo bien. Yo no soy padre, pero creo que me comportaría de la misma forma en una situación como esa. Kalev y Noemí son muy sabios. No debe ser nada fácil por lo que ellos están pasando, pero Dios les dará la sabiduría para lidiar de la mejor manera con su hijo. ¡Shalom! Tío, que muele. Pero qué sorpresa que muele. Desafortunadamente no estoy aquí por un buen motivo. ¿Qué pasó, tío? Es Tobías. Acaba de ir a la boda de Zaqueo y Yaya a la tienda de Eleazar. La cosa se pondrá fea otra vez. ¿Te dijo qué pretendía hacer? No, pero tengo miedo de que mi hijo cometa otra locura. Tobías nunca aceptó ese matrimonio. Puede actuar por impulso otra vez. ¿Acaso no aprendió la lección? Tenemos que ir para allá antes de que suceda lo peor. Vamos, vamos. ¿A dónde vas tan arreglado? Voy a realizar algo que tengo deseos de hacer desde Jebicó. Dormir con Raab. ¿Pero qué cuento es ese? ¿Ella no dejó de ser prostituta? ¿Por qué se acostaría contigo ahora? Por oro. Su familia y ella son muy pobres. Raab no va a resistirse ante un buen pago. Oye, oye. Devuélveme mi oro. No, no, no. Este oro no es tuyo, papá. Jessica me lo dio para comprar los favores de Raab. Ah, Jessica te está pagando para acostarte con la meretriz. Sí. Yo también quiero, hermano. No estás entendiendo nada, imbécil. Ella solo lo hace para ensuciar de una vez por todas el nombre de Raab. Ella quiere despejar el camino para poder reconquistar a Salmón. Ah, creo que no lo va a conseguir. Raab ya no es una prostituta. Ella dejó esa vida. Hmm. Ciertas cosas no cambian jamás. Una mujer que se pierde jamás endereza. Buena suerte, hijo. Y si el servicio es bueno, avísame. Porque también querré probarlo. ¡Shalom! 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 ¡Qué honor que estén aquí para presenciar nuestra boda! ¡Shalom! El honor es todo nuestro, Saqueo. ¡Shalom! ¡Shalom, señor Kemuel! ¡Shalom! ¿No vieron a Tobías? ¿Tobías? ¿Aquí? Sí, el salió de casa, decidido a venir para acá. ¡Shalom! Calma, calma. Hijo, por favor. Saqueo, tenemos que hablar. Oh, dioses. Iluminen las tinieblas que invaden el cuerpo de esta joven. Fuego regenerador de Dagón. Calienta el cuerpo inanimado de Melina. Y devuélvele la fuerza de la vida. Entonces, Ravenna, ¿cómo está? En manos de los dioses. Estoy intentando hacer lo posible y lo imposible para convencerlos de devolver a Melina al reino de los vivos. Salva a mi hija. Es una orden que cumpliré con todas mis fuerzas. Melina es desobediente, rebelde. Pero aún así es mi hija. Si ella tiene que morir, que sea así y cuando yo lo decida. No ahora. No de esta forma. Ravenna, tú la salvarás, ¿verdad? ¿Qué no haría? Por mi gran amor. El gran Camille. El futuro rey de ahí. Orías. Dudo que haya otro orías en todo el reino de ahí. Así que te habla a ti. Ven acá. Le traigo la sopa en un momento. ¿Está bien? Por suerte, yo no estaré en esa sopa. Ah, señora Zaira. ¿Está molesta por algo que yo hice? ¿Tú? No. Mi panecillo azucarado, no. Pero sí estoy muy enojada. ¿En serio? ¿Y por qué, señora? Si me permite el atrevimiento. Alguien entró a uno de los cuartos y soltó a mis pajaritos. Ay, pero eso es... Un disgusto, ¿no? Yo amo tanto a los animales. Si pudiera, adoptaría a todos ellos en mi propio mesón. Pero, ¿quién sería capaz de algo tan vergonzoso como soltar a sus pajaritos? Ah, te diré quién. Los buenos para nada y revoltosos lagartos pegajosos. ¿Pero la ventana tenías el rojo? ¿Cómo pueden haber entrado? Una buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Usted sabe, acabo de llegar al reino y no conozco a nadie ni sé de lo que son capaces. Pues trata de enterarte de todo y todos cuanto antes. Ahora tú serás el guardián de mi mesón. Vigila todo con atención. Sobre todo, mucho cuidado con los niños. Si aparecen por aquí unos niños de la calle, que no te engañen, son bandidos peligrosísimos, ladrones de la peor calaña. Ah, pero qué cosa. Este mundo realmente está perdido. Perdido y arruinado. Ah, y si desaparece algo más, la responsabilidad será tuya. Mía, doña Zayla. Sí, eso mismo. Así que pudincito muy atentos. Sé ser muy dulce con quien trabaja bien. Pero puedo hacer una medicina muy amarga para quien me traiciona. De acuerdo, queridito. Oye, ojos abiertos. Sea de lo contrario, ya sabes. Dorra. Yo ya lo sospechaba. Lo ibas a descubrir tarde o temprano, querida. Por lo menos ahora estás segura. Ravenna, sal de aquí. Ahora. Aún no termino el ritual de cura de su hija. Déjame a solas con mi marido. En este lugar. En nuestro cuarto. Frente a tu propia hija que está entre la vida y la muerte. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ni una palabra más, Zula. O prometo que te arrepentirás amargamente. ¿De qué estás hecho? Tanta frialdad. Tanto cinismo. ¡Basta, Zula! Ni una palabra más o te corto la lengua ahora mismo. ¿Me obedecerás o no? Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Yo hago lo que quiero. A la hora y en el lugar que me da la gana. En cuanto a ti, sé sumisa y agradece que aún respiras el mismo aire que tu marido. ¿Me entendiste? ¿Entendiste? Por tu bien. Espero que sí. ¡Iru! ¡Iru! ¡Hija! ¡Cuidado, Iru! ¡Hija! ¡Hija, volviste conmigo, hija! ¡Iru! ¿Iru? ¡Iru! Ay, Melina, ¿dónde estás ahora, hija? ¿De qué hablas? Cuidado, Iru. ¡Iru! Por favor, saqueo. Calma. No eres bienvenido, Tobías. Por favor, hijo. Te lo ruego, no sigas con esto. Esta situación ya nos ha provocado demasiado sufrimiento a todos. Es mi última advertencia, Tobías. O te vas de aquí ahora, o sé derramar a sangre. Vamos, Tobías. Lo que hayas venido a hacer será mejor que lo olvides. Te lo ruego, Tobías. No quiero lastimar a nadie. Créanme, por favor. Solo vine a decir una cosa. Yo vine a pedir perdón. A ti, saqueo. También a ti, Chaya. Quiero que sepan que estoy muy arrepentido de lo que hice. Entiendo la sorpresa de todos, pero es la más pura verdad. Estoy arrepentido de lo que hice y vine a rendirme. No crean que es fácil para mí entrar a esta tienda delante de personas a las que intenté herir. Aquí nadie te odia, Tobías. Tobías, es natural que la gente desconfíe de tus intenciones después de lo que hiciste. Entiendo, Josué. Pero he reflexionado estos últimos días. El castigo que recibí. Ver a las personas a las que respeto, asustadas por el monstruo en que me convertí. Todo eso me hizo pensar mucho. También tengo que agradecer tus consejos, Aruna. Esos consejos siempre tan sensatos. No fue nada. recordé una gran verdad. Cuando se ama a alguien, se debe desear su felicidad y no su desgracia. No voy a negar, Saqueo, que tengo un gran afecto por Chaya. Pero yo acepto y respeto su decisión de estar contigo. Es su derecho por más que duela. Es un derecho de ustedes dos. Qué bueno escuchar eso, Tobias. Lo que te hice, Saqueo, fue muy grave. No merezco ser perdonado, pero aún así te lo pido. Perdón. Te felicito, hijo. Se necesita demasiado valor para reconocer nuestros errores. Espero que tú también me perdones. Eres un hombre tan honrado. Y lo único que he hecho es avergonzarte. Prometo que será diferente de ahora en adelante. Perdón a ti también, Josué. Un líder que siempre demostró los valores que deben guiar a un guerrero de verdad. Perdón a ti, Chaya, por todo el trastorno y todo el dolor que te causé. Perdón a ustedes. Perdón. Todo está bien, hijo. Yo soy tu padre y estoy aquí siempre para ayudarte. Gracias, papá. De ahora en adelante quiero una vida nueva. En paz con todos. Saqueo, Chaya, les deseo que sean muy felices en su matrimonio. Se lo merecen. Si lo que dices es sincero y parece serlo, te lo agradezco de corazón, Tobías. Cuenta con nuestro apoyo para corregirte, Tobías. Muchas gracias por ser tan generosos. Ahora voy a dejar que continúen con la ceremonia. Y una vez más les pido que acepten mis disculpas por todo el mal que les hice. Shalom. 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 Shalom, Tobías. Shalom. ¿Rab? ¿Qué quieres aquí, Malaquías? Nada especial. Solo vine a contratar tus servicios. ¿Cómo? ¿Qué servicios? Vamos, no te hagas la desentendida. El único trabajo que sabes hacer. De hecho, por lo que se decía en Jericó, eres la mejor en tu especialidad. Sal de aquí ahora, por favor. Voy a fingir que no hay nada de eso. Sal de aquí. Espera. Sé que no lo haces gratis. Si el problema es el oro, que no sea por eso. Aquí está. Aquí hay más oro del que ganabas en un año en Jericó. ¿Me vas a atender? ¿Verdad? ¡Cómetelo! ¡Cómetese oro, Malaquías! ¡Cómetelo! ¿Por quién me tomas? ¿Eh? ¿De verdad crees que me vendería de nuevo? ¿Por qué no, Raab? Mira esto. Es mucho oro. Un excelente pago. ¡Vamos! No seas orgullosa. Acéptalo de una vez. No me digas que ya no te gusta la riqueza. Estoy seguro que echas de menos las joyas, los perfumes, las telas bonitas. ¿Acaso es tan difícil para ti entenderlo, Malaquías? Yo cambié. Soy yo otra persona. La mujer que conociste en Jericó no existe más. Ese discurso puede convencer a mucha gente, pero conmigo no tienes que fingir. Puede ser quien eres realmente. Quedará solo entre nosotros. No le contaré a nadie. Ay, vete, Malaquías. Deja de engañarte, mujer. Tú continúas siendo Raab, la prostituta. Una vez perdida, siempre perdida. Dudo que no eches de menos acostarte con un hombre. Te puedo ayudar con tu nostalgia. ¡No me toques! ¡No me toques, Malaquías! ¡Suéltame! ¡No me toques, no te atrevas! Dios me enseñó a respetarme a mí misma y exijo que tú también me respetes. Ubícate en tu lugar, tú no vales nada. Si eso piensas en mí, no me importa. Lo que importa es que conozcas mi valor. Tú no vales nada. ¡Ven acá! ¡Basta! Tú fuiste demasiado lejos, Malaquías. Yo siento pena por ti. ¡Cierra la boca! ¡Tú no puedes hablarme de ese modo! ¡Aléjate! Tendrás que entenderte con Salmón. Voy a contarle todo y vas a tener que entenderte con Salmón. ¡Sal de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No le tengo miedo a ese idiota! Y en lo que de mí depende, a ustedes dos van a tener un fin muy triste. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! No creas que esto se va a quedar así. Hoy te hiciste la difícil, pero yo sé que vas a ceder. ¡Prostituta! ¡Fuera!